Vamos a hablar de música y vamos a recibir un artista uruguayo, muy joven él, pero que la está rompiendo y la verdad que es un placer poder recibirlo aquí en el living. Ya lo han visto en Basta de Chachara en varias entrevistas, estamos hablando de Uri. ¿Cómo estás Uri? Muchas gracias por estar acá. Un placer, un placer. La idea es hablar un poco de tu trayectoria musical, un poco de música, de lo que estás haciendo y de la escena musical hoy en día. Ya has hablado un montón. ¿Cómo viene tu día hoy? ¿Cómo estás hoy? Si tenés que puntuarlo en 1 al 10, ¿cómo venís? Te tiro un 5 porque no me gustan los viernes. ¿No te gustan los viernes? No soy un fan de los viernes. Soy más un tipo que le gustan los domingos, los días más apagados. ¿En serio? Sí, los días que hay como expectativa, que algo bueno tiene que pasar, que la gente está como demasiado, no me gusta. ¿Sabés qué? Buen concepto. Sí, es como cuando, por ejemplo, estás soleado, que la gente como que le gusta demasiado porque tiene que salir para afuera. Me gusta re, me gusta cuando llueve, más. Está bien, soy de los míos, soy de los míos, me gusta, me gusta, me gusta. ¿Cuál es el primer recuerdo que tenés a nivel musical tuyo de chico, más adolescente? Lo tengo a los 12 años que me anoté en un festival la canción típico con un amigo y cantamos una canción. Y de hecho, me olvidé la letra y como me olvidé la letra, agarré y me fui corriendo el escenario porque me dio un poquito de pánico escénico al momento. ¿Primera vez cerró el escenario? Primera vez cerró el escenario, no volvimos más. Pero estaba chico y la experiencia quedó, quedó una buena anécdota. Pero antes, sacando lo público, adentro de tu casa, ¿cuáles eran los momentos de música adentro de tu cuarto, con tus padres, escuchabas música con algún hermano? Con mi viejo siempre teníamos los jueves que llegamos al hermano del psicólogo y él siempre traía un CD distinto y escuchábamos, no sé, desde Maná hasta Cuarteto de Nos, típica música de padre. Sí. Pero él me la mostraba y me explicaba las letras y seguramente la mitad de las historias no eran verdad, pero me las explicaba y yo decía, uh, qué bueno, papá. Y ese momento me acuerdo que me encantaba. Y de ahí surge un poco, desde esos momentos de agarrarle el gustito a la música, a partir de ahí empezaste a ver la posibilidad o ni siquiera lo manejabas. Prégalos a los 12, 15 años, antes, cuando estabas ahí escuchando música. ¿Te lo planteabas en algún momento de vivir de la música? Más que vivir de la música, siempre me planteé como expresar algo con la música. A mí me pasaba mucho que como si me gustaba leer en el colegio o si quería decir algo, a veces las palabras no me funcionaban, entonces les mandaba un link de una canción. O le agarraba un precito de una letra de una canción de algo y se los mandaba y se los decía, porque sentía con esa manera como que se podía expresar un poco más. Entonces entendí como la música un poco como mensaje. Claro, como medio para poder expresarte. Ahí va, exacto. Y a través de allí fue que fuiste generando y creciendo un poco más. ¿Cuál es la experiencia que tenés post esos 12 años y esa primera experiencia un poco negativa? ¿Cómo fuiste creciendo hasta lo que sos hoy? A mí me pasó que cuando me fui al país me intenté formar un poco la parte académica de la música. Porque sentí que mientras más conocimiento tenga de eso, luego la parte más de cantar y creatividad venía sola. Entonces cuando me formé en lo académico, ahí entendí la música desde otro lado, como lamentablemente más al lado de la fórmula. Y luego que entendés la fórmula de cómo se funciona la canción, de acordes, etcétera, ahí para mí entra el lado creativo y el lado de ponerle tu impronta. Entonces con el tiempo fui buscando canciones que yo escuchaba allá. Digo, pa, este sonido allá que se escucha mucho que tiene no llegó acá. Entonces yo lo agarro un poco más uruguayo, un poco más sargento. Capaz que puede funcionar y puede gustar y esa fue la idea siempre. Más rioplatense, ¿no? Más rioplatense. Porque a veces está muy fusionado todo. Y de hecho hoy en día en la escena musical está todo el tiempo las colaboraciones y el artista argentino-uruguayo a veces se pierde la perspectiva. Sobre todo afuera, ¿no? Me imagino vos como uruguayo que te ha pasado estar en algún otro país y que te digan, ¿Argentina? ¿Argentina? Y yo le decís, o sí, o no. Viste que llega un momento y te preguntan por cuarta vez y decís, ¿sabés qué? Sí, soy argentino. Sí, sí, es la típica. ¿Conocen a Messi o conocen a Bizarrapi hoy en día que es así? Sí, sí, sí. Pero bueno, contarle un poco a la gente que vivís en Canadá actualmente y que te fuiste allá por una beca de estudio. Sí. Que te ganaste acá. Bueno, acá hiciste la prueba, fuiste para allá y estás estudiando allá. Sí. Actualmente estás presentando un tema y ya un poco avanzamos cronológicamente de esos primeros momentos, de esos primeros escenarios a hoy en día ya con una carrera un poco más establecida. ¿Cuál es el click? ¿Cuál es el momento bisagra de Uri? Yo creo que son dos. Uno es, y por hito en la carrera de cualquiera, es un tema con Miranda. A mí lo de Miranda me hizo un antes y un después, porque más que nada que una banda tan, que capaz que yo de chico la veía como algo, como guau, me avale como para ser un tema, significó un montón y me dio como que voy por el camino correcto. Y dos, también fue como encontrar el sonido. Hablamos antes, que salgamos al aire, de eso de encontrar como la mezcla entre el rock, el pop y lo moderno que se escucha, que es el trap, el reggaetón, ya sea como en las ediciones de voces, en las letras, en lo que sea. Y una vez que encontré lo que quería hacer y cómo lo quería hacer, es hacerlo nada más. ¿Pero cuánto llevó ese proceso? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? Fueron dos cosas. Uno fue mucho que yo intenté agarrar algo que yo estaba escuchando allá en Canadá, que era un artista que se llama Machine Gun Kelly, que el loco hace eso, todo el tema del rock más moderno, y fue a agarrarlo y traerlo, pero obviamente el que quiere escuchar eso, escucha Machine Gun Kelly, punto. Entonces tenés que traerle un poco de las letras argentas. Entonces también fue un estudio de lo que fue Fitopá, de lo que fue Charlie, de lo que es Chano hoy en día, que fue Tambiónica, lo que es todo el rock argento, intentar encontrar ese punto medio con la humildad que el género también lo corresponde, encontrar el camino y tal, a poco se va dando. Bien, vamos a hablar un poco más después de ese proceso y de lo que es un poco también para explicárselo a la gente, pero si querés hablamos del tema este, que hablando de Tambiónica también me das el pie para poder hablarlo, porque es Bambi, ¿no? Es Bambi. El artista con el que estás colaborando. ¿Cómo fue todo ese proceso, ese procedimiento y cómo te llega la propuesta o lo proponés vos? ¿Cómo fue que se generó? Fue a través de Fran de Cruzando el Charco, yo estaba hablando con él, le estaba mostrando un tema, de hecho... Que también ya... Sí, que también tenemos un tema con el Fantástico y yo le estaba mostrando el tema de Oliarte, para el que le parecía su opinión y le comenté, él me dijo que la letra le hacía correr algo a Tambiónica, y yo le comenté, ah, capaz está bueno y se lo puedo mostrar a Bambi, no sé qué. Y me dice, dale amigo, dame un rato. Yo diciendo, está, me va a decir que no, a la hora me dice, che, Bambi, dice que le hables, y me llevo un mensaje en Instagram de Bambi, che, me encantó el tema, ando con mi álbum, pero en diciembre nos juntamos y le damos. Ahí en diciembre fui con Rodri, viajamos a Argentina y nos pusimos a componer con él y, claro, yo estoy acostumbrado, capaz, a componer también un poco más como se compone ahora, que te ponen los auriculares, autotune, que dicen el teléfono, él no, era decirme los acordes, se tocaba con el piano, le preguntaba, claro, le preguntaba por qué la letra, que le contara por qué la letra de esa manera, como compositor de otra manera, en un momento hasta citó a Neruda, agarra y me dice, los líos, es una fantasía, como cosas que voy a decir, tal tipo como que tiene un fundamento de antes en la música, que encontrar el punto de medio entre lo nuevo y lo de ahora, que lo que se intenta hacer, para mí fue la clave para el tema. Y cómo fue a nivel personal, un poco de los sentimientos, las emociones que sentiste, en el procedimiento o en el proceso un poco previo a que se dé, porque imagino que más allá de los contactos que hoy en día son mucho más fluidos, mucho más rápidos que antes, me imagino que para vos es movilizador también el hecho de tocar con un integrante de Tambiónica, que te hable, incluso hablar con tu manager, ¿cómo fueron esos sentimientos? A ver, yo de chico me crié con el álbum de Tambiénica Obsesionario, para mí ese álbum me marcó mucho cuando era adolescente, entonces tenerlo enfrente, yo había intentado mantener la calma también, porque tampoco puede ser... Fingiendo demencia, ¿eh? Claro, fingiendo demencia un poco, pero cuando lo tuve enfrente y lo vi componer, y cuando me empezó a contar cosas de su vida amorosa, fue como también romper ese pedestal que pones a la gente, pero de buena manera, que a veces pasa lo contrario. Y la verdad que fue muy buena experiencia, de hecho había una parte de la canción cuando la compusimos, la compusimos en base a una canción de Tambiénica que era Pastilleta del Olvido, que a todo el tema de olvidarte, lo que eso te conlleva, etcétera, etcétera, y cuando se lo digo, él mismo agarra y me cita una parte de la canción, entonces fue un proceso hermoso, que a mí niña interno fue darle un abrazo, pero además también está bueno para darte cuenta que vas por el camino correcto. Y al mismo tiempo un poco orgánico también, ¿no? Que se fue dando esa coordinación natural, que está bueno también. Exacto. Es lo lindo, a veces genera como la música, pasa mucho también que las cosas convengan, temas números, etcétera, pero cuando se va más del lado del arte, es cuando para mí salen las mejores cosas. Bueno, parece broma, pero me das también un puntapié para hablar del mundo de la música actual, coyuntural, de esta coyuntura, de esta contemporaneidad, en donde hay un montón de factores para el artista. Están las visualizaciones en YouTube, las reproducciones en Spotify, las redes sociales, lo que decís, lo que haces, lo que expresás, cómo lo expresás, toda una cantidad de variantes que quizás antes era ir al recital, a ver tal banda, chau, y se cortaba. Y lo que decía y opinaba el artista no estaba tan arriba de la mesa. ¿Cómo lo llevas vos con la juventud, con la exposición? Claro, es... Yo que, a ver, lo estoy empezando sin el principio, es mucho que es un trabajo constante. Yo a veces le digo como en broma que es como trabajo de hormigas. Al tener tantas aristas que vos podés hacer para poder llegar a más gente con tu música, es un trabajo que podés estar todo el tiempo haciendo algo. No hay un momento en el día en el cual que vos podés decir, pa, no, hoy estoy tranquilo y ya está. Porque capaz que podés estar haciendo una historia, podés estar haciendo un TikTok, podés estar componiendo un tema nuevo, podés estar hablando con este, con el otro. A veces es un poco estresante, porque sí, mientras yo es gorma, capaz que otra gente que no lo está haciendo. Claro. Pero al mismo tiempo es como también tenés ser fiel a vos mismo y fiel a lo que vos querés representar. Y creo que va mucho de la mano de que si vos querés hacer un género como el rock, como el pop, etc., también hay cosas que capaz que no van tan de la mano. Sí. Entonces está bueno como encontrar tu línea, tu identidad, y con eso dar la 100. Y con respecto a tu línea, a tu identidad, sos de mirar los numeritos, sos de sacar el tema y ver cómo le está yendo. Además tengo entendido que Spotify, sobre todo, te va haciendo una actualización minuto a minuto de cómo le está yendo a los temas. ¿Sos de prestar atención o no le das bola y dejas que el público haga lo suyo con el tema? Es como un 50-50. El primer día intento, ¿no? Porque el primer día, yo odio el día de sacar la canción. Porque el día de sacar la canción es como cuando hay una pelea de boxeo, ¿viste? Que como que todo el mundo dice, pa, este se pelea con este, y vos estás por meses viendo a quién va a ganar, no sé qué. Y llega la pelea y se abrazan toda la pelea. Y yo decís, ¿para qué estoy viendo? ¿Para qué esperé tanto tiempo? ¿Para qué hice tanta expectativa? Claro. Y cuando el tema es muy parecido, como vos esperás que todas las cosas, y cuando sale capaz que las pasan, capaz que no las pasan, pero por lo menos el primer día está bueno como, yo intento apagar el teléfono y me voy a hacer las cosas de todo que hacer, porque obviamente tenés que subir historias, lo que sea, pero intento no tanto. Y después sí, obviamente se miran los números porque va por dos lados. Uno, parece que la gente le gustó, porque vos la mucha se la ves a la gente, y dos, por un tema también, vamos a ser sinceros, un tema de que te gusta, que más gente vea tu música. Claro, obvio. Es el objetivo. Exacto. Pero intento no obsesionarme porque está, obsesionarte nunca está bueno. ¿Y cómo estás viendo la escena musical con respecto al trap, el rap que en los últimos tiempos ha generado cierto ascenso en lo que son, bueno, el reconocimiento también por el resto de los artistas y del público en general, y vos manteniendo una línea, que lo hablábamos un poco fuera de cámara, que tiene que ver con quizá esa voz un poco más trapera, un poco más rapera, pero manteniendo el género rock and roll y ese tinte tan biónica que también lo tiene. ¿Cómo es que surge y cómo haces para trabajarlo? Lo de la música actual es como que siento que se le está dando la oportunidad y se está escuchando a mucha gente que capaz que antes no se escuchaba tanto, que por ese lado está buenísimo. El tema que también, yo creo que en la música actual está pasando que está, la palabra no es reiterativa, pero está siendo como un poco... Recurrente a eso, se está yendo mucho a eso. No, pero más por el lado de lo poco que dura una canción. O sea, alguien saca una canción y en las tres semanas sale otra y ya te olvidaste la anterior, te olvidaste la próxima. Efímero, esa es la palabra, gracias. Entonces está como siendo todo muy efímero, que capaz que se perdió un poco eso de apreciar las canciones como antes se hacía, que sacaba una canción y la escuchabas por meses, lo que sea, donde se escucha un poco y a la próxima. Y la gente también lo requiere. Eso está pasando porque la gente lo pide. Entonces ahí me pasa que yo intento como también seguirle ese ritmo, porque ese ritmo tenés que seguirlo si querés que te vaya bien. Pero al mismo tiempo como también el rock, creo que también conlleva un poco más de piense y bajar un poco cuando sacás una canción. Entonces intenta encontrar ese punto medio entre las dos cosas. Pero sí. El otro día estaba escuchando un programa de radio y hacían referencia a este punto que te voy a mencionar que tiene que ver con las nuevas generaciones y el rock and roll que por un lado es cierto que se sigue. Vos vas a un concierto de La Vela Puerca, de No te va a gustar, de Wittles, de bandas uruguayas que son reconocidas a nivel mundial y a nivel regional, ni qué hablar, que están llenos y claramente tienen su repercusión. Pero ¿qué pasa con las nuevas generaciones que van haciendo el género? Que generan contenido para el género. Nuevas canciones, nuevos temas, que si uno no lo tiene, el género se va a ir perdiendo una vez que esas bandas vayan o separándose o descontinuándose. ¿Qué sentís vos con el rock and roll hoy? Y de las nuevas generaciones, sobre todo. Comentario con otros artistas que hayas podido conocer. Yo creo que el rock supo ser por muchísimo tiempo, supo ser identidad del país. Lo sigue siendo, como decís vos, como La Vela Puerca, No te va a gustar. Fueron bandas y también en Argentina como que marcaron época y hasta cierto punto algunas bandas se podrían hasta comparar como que se formó como un tipo de religión a través de ellas. Hoy en día eso ya no lo cumple tanto el rock, lo cumple otro tipo de música, ya sea el trap, el pop, el reggaetón, lo que sea, lo cumple otro tipo de géneros. Yo creo que el rock tiene para volver a ser eso. Obviamente tiene que modernizarse de alguna manera que es complicado explicar cómo y qué sería esa modernidad. Y la forma de... Porque también es un género que también... Es un género muy pesado y que tiene mucha trayectoria y mucha historia, entonces afrontarlo y decir que lo quiero modernizar sería espantoso decirlo porque hay que tener la humildad y decir vos, es un género que tiene muchísima historia. Pero a su vez a mí es un género que también tiene más para dar que no llegó a su límite en Uruguay y fue lo máximo que dio La Vela Puerca, No te va a gustar y que tiene muchísimo más para dar y que hay gente que lo quiero escuchar como decís vos si vos haces un toque La Vela Puerca, No te va a gustar. Los géneros de buitres están llenos y está lleno de gente joven. La gente saltando en el medio, hay de todas edades, pero mucha gente joven que se aprende los discos viejos y lo escucha con los padres de chicos y hay como un vacío en la música capaz de ese lado de tipo de música que no está. Que capaz que lo cumple artistas como vos. Sí, sí. O que se le está buscando la vuelta. Se le está buscando la vuelta y creo que se va a encontrar. Pero está como en transición el género y eso está bueno. Está bien, está muy bien, está bueno el concepto. Yendo un poco más a la carrera y al futuro también, hoy en día la música se da esto de la colaboración. Si tuvieras que soñar hoy, como bien decía, estás arrancando la carrera. Si tenés dos, tres referentes con quien te gustaría colaborar, ¿quiénes serían hoy? Buena pregunta. Hay un chico en España, se llama Waltz, que está muy bueno, que hace eso, ha amorezado un poco el rock. Después con Magic and Kelly me encantaría. Y después más en la diaria, a mí por lo menos me crié mucho con Fito Páez. Y Fito Páez me parece un artista, me parece un distinto, me encantaría. ¿Viste la serie? Sí. ¿Qué te pareció? No me gustó. ¿No te gustó? No me gustó, o sea, siento como que se enfocaron más en el lado de la persona, que está buenísimo. Pero a mí hay unas cosas que no me hubiera gustado saber, que me gustaba hacer un signo de pregunta en su música. Está muy bien. Bueno, recomendarle, Olvidarte es el nombre del tema, que no lo había dicho. Olvidarte. Si lo tenés que vender, porque no lo voy a, yo le puedo decir a la gente que lo escuche, pero tenemos al artista acá. ¿Qué le decís? Es un rock pop que intenta hablar del arte, que es olear a alguien, esa crisis de identidad que te genera cuando parés a alguien que te importa. Y eso, es el arte o olvidarte. Van por ahí. Exacto. Uri, muchísimas gracias por el servicio. Uri, muchísimas gracias.